Dios mío, a ti elevo esta oración para que me libres del temor y de esta ansiedad que me roba la esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre bendito y eterno, oh mi Señor Jesús, mi buen Jesús, mi Pastor, Espíritu Divino de Dios. Muévete en mí y dale a mi alma esa fuerza y esa confianza en la palabra de nuestro Padre, promesa de Jesús. Tú me conoces, mi Dios, y siento temor, Señor, y el temor me roba la alegría y la paz. Me genera ansiedad y angustia. Señor, hoy quiero que te muevas en mí, que ese Espíritu Divino de bondad haga maravillas en este cuerpo, en esta mente, en este corazón, en esta alma. Ven, oh Dios, ven a sanar, ven a sanar mi angustia. Ven y aparta de mí estos temores. Arranca de mí esta ansiedad y devuélveme la felicidad. Líbrame de cualquier fuerza perversa. Líbrame de cualquier acechanza, Señor Dios, porque yo sé que Tú me amas, que Tú tienes todo el poder. Yo sé que Satanás y sus demonios te conocen y te obedecen y te temen, mi Dios. Hoy a Ti clamo, ven, libérame de las fuerzas del mal. Libérame de esta angustia y esta ansiedad que no vienen de Ti solo para confundirme y agobiarme. Oh Padre Celestial, yo te ruego que cuando me sienta devastado por estas preocupaciones que me roban la paz, aclara mi mente, dame sabiduría, ilumina mi camino y ayúdame a ver la verdad y a tomar sabias decisiones. Padre, por ese amor de nuestro Señor Jesucristo, de aceptar la cruz, por aquella agonía de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos cuando sabía que iba a ser apresado. Yo te ruego que cuando el temor intenta aprisionarme y agobiarme y robarme la paz y siento que no puedo ni moverme. Yo suplico, oh glorioso Padre, por la dulzura de nuestro Señor Jesucristo, dame la libertad y ayúdame a vivir la vida un día a la vez y que sepa ser agradecido y que sepa vivir para esperar esa vida nueva y que sepa que un día mi carne ya no estará. Padre, por las abofetadas que recibió nuestro Señor Jesús, te ruego que cuando ya no pueda con mis labios o mis palabras expresar el dolor que por dentro oprime mi corazón y lo hace desmayar. Te suplico, Padre, por el dolor de la Santísima Virgen María, la Madre de Jesús y Madre Nuestra, cálmame con tus dulces palabras de amor, porque una palabra tuya basta, mi Dios. Por la infancia de nuestro Señor Jesucristo, amado Padre, permíteme llevar una vida en paz y que pueda ponerme en paz con todos aquellos que por esta misma angustia desprecié, ofendí a ti, mi Dios, por haberme apartado de ti en el temor de no haberte buscado. Y te doy gracias porque ahora me miras y te apiades de mí. Oh, Dios, yo escojo confiar en ti porque vives, porque me diste vida. Y confiar en ti, Señor, seguro de tu omnipotencia y de tu amor. Y decido hacerlo cada día y cada hora y cada momento de mi vida. Yo, mi Dios, confiando en esa bondad tuya y en ese amor de Padre misericordioso, te entrego lo que yo no he podido superar, lo que tú sabes que yo no sé, solo te ruego, líbrame de este temor y de esta ansiedad. Sálvame, Dios mío, porque estoy a punto de ahogarme. Me estoy hundiendo en un pantano profundo y no tengo donde apoyar los pies. He llegado a lo más hondo del agua y me arrastra la corriente. Ya estoy ronco de tanto gritar. La garganta me duele. Mis ojos están cansados de tanto esperar a mi Dios. Y yo confío. Y yo te espero, oh mi Dios, apiádete en mi clamor. Devuélveme la alegría, mi Cristo. Son más los que me odian sin motivo que los pelos de mi cabeza. Han aumentado mis enemigos, las decepciones, las mentiras, los fracasos. Los que sin razón me destruyen. Y me exigen que devuelvan lo que no he robado. Me calumnean, mi Dios. Ayúdame a alcanzar paz en mi vida, Dios mío. Tú sabes cuán necio he sido. No puedo esconderte mis pecados, Señor Dios Todopoderoso. Que no pasen vergüenza por mi culpa los que confían en ti, oh Dios de Israel. Que no se decepcionen por mi causa, los que con ansia te buscan, Señor. Por ti he soportado ofensas. Mi cara se ha cubierto de vergüenza. Soy como un extraño y desconocido para mis propios hermanos. Me consume el celo, Señor, por tu casa. En mí han recaído las ofensas de los que te insultan. Cuando lloro y ayuno se burlan de mí. Si me visto de luto, soy el asmerreír de todos. Si hablo de ti, Señor, me dicen fanático. Y a pesar, Señor, de la adversidad, yo clamo a ti, Dios mío. Ayúdame ahora. Por tu gran amor, respóndeme. Por tu constante ayuda, sálvame. No dejes que me hunda en el lodo. Ponme a salvo de los que me odian. Y de las aguas profundas, líbrame, Señor. No dejes que me arrastre la corriente. No dejes que el profundo remolino me trague y se cierre tras de mí. Padre, postrando rodillas ante tu poder divino y ante tu divina presencia, ante tu santo nombre, elevo mis manos para glorificarte y suplicarte, Señor. Respóndeme. Tú eres bueno y todo amor. Por tu inmensa ternura, fíjate en mí. No rechaces a este miserable pecador arrepentido, deseoso de conocerte cada día un poco más. Respóndeme pronto, mi Dios, que la angustia me hace desesperar. Estoy en peligro, mi Dios. Dios, acércate a mí y sálvame. Líbrame de mis enemigos. Tú conoces las ofensas, la vergüenza y la deshonra que he sufrido. Tú sabes, Señor, el desprecio y la traición. Tú sabes los desagravios y los insultos. Tú sabes quiénes son mis enemigos, oh Dios. Las ofensas me han roto el corazón. Estoy sin ánimo y sin fuerzas. Inútilmente he buscado quien me consuele y compadezca, pero sólo recibo burra y desprecio, deshonestidad, rechazo. Dios, oh Dios, haz que los malvados puedan arrepentirse. Y a los perversos, Señor, dales tú su merecido. Líbranos de las maldades diabólicas que se incrustran en los corazones de los hombres para condenarnos a la tiniebla eterna, al fuego que nunca se apaga. Dios, saldré victorioso porque para ti todo es posible y para tu gloria son mis ruegos. Bendito seas hoy y por siempre. Gracias, Señor, te alabo, te bendigo. Que tu misericordia me alcance, que tu misericordia me dé fuerzas nuevas. Que tu amor infunda en mí gozo, paz, alegría, confianza. Que cuando me levante, Señor, haya en mi rostro esa sonrisa con la que tú me mirarías. Pon en mí, Señor, la alegría de saber que me amas, que yo te pueda sentir y que tus bendiciones me acompañen donde quiera que yo esté. Toma mi mano y guía mis pasos y bendíceme. Y gracias por escucharme. Tu amor, tu gracia y tus bendiciones, yo las recibo, Dios Todopoderoso y Eterno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Amén.